Bueno, un placer poder formar parte de este ciclo, y sí, efectivamente llegué hace poquitos minutos, estoy aterrizado, así que un gusto dar inicio a este panel y poder presentar a los oradores que vamos a tener. Bien, brevemente me presento yo también, soy biólogo de Argentina, me fui hace muchos años del país, y he estado mayormente trabajando justamente desde el sector de la demanda, y un tanto desde la oferta en la creación de startups, así que desde aproximadamente el año 2015 estoy en el sector del capital de riesgo, pero antes estuve como científico y como emprendedor en múltiples emprendimientos, así que la verdad es que es un placer ver cómo se está desarrollando el sector de la bioeconomía en la región. Bien, paso a presentar a los oradores, tenemos a Daniela Trivera, que va a hablar inicialmente, es coordinadora de descubrimientos de fármacos del Laboratorio de Biociencias del Centro Nacional de Investigación en Energía y Materiales en Brasil, que se está conectando desde Campinas, entiendo, ella es bióloga y ha desarrollado nuevos procesos de identificación de fármacos, así que está en el sector de Drug Discovery, es doctora en el área de Ciencias Físicas y Biomoleculares de la Universidad de San Pablo, y ha realizado su postdoctorado en el Instituto de Química de la UNICAMP. Ha trabajado también en el Instituto Scripps de Oceanografía en California, y ha trabajado también en el área de Cellular Signaling en el Instituto de la Universidad de Nottingham en Reino Unido. Así que, con esa presentación, creo que damos inicio a la charla de Daniela. Gracias, Giraldo, por la presentación. Voy a compartir unas imágenes que creo facilitan la interpretación de mis portuñoles. Espero que comprendan. Si no, por favor, interrumpan. Bueno, brevemente voy a hablar un poquito del Centro Nacional de Pesquisa en Energía y Materiales, CNPEN, acá en Campinas, que es una infraestructura de pesquisa muy grande, con cuatro laboratorios nacionales, que son también disponibles para uso y colaboración con toda América Latina. Tenemos el laboratorio de biociencias, que es donde yo estoy, lo de biorenovables, los dos trabajan bastante con biotecnología, lo acelerador de partículas, el Sirius, que es una gran instalación, que voy a hablar más un poquito, y el laboratorio de nanotecnología. Todos en el campus, en el campus, el Sirius es el mayor complejo de infraestructura para pesquisa científica en Brasil, y es un gran microscopio que puede generar imágenes de la materia, incluyendo proteínas y moléculas de la biodiversidad, que son los que estamos nosotros más interesados en mi sector. Esta instalación, hay solamente tres en el mundo, como esta, y una está en Brasil, acá, para todos nosotros. Otras infraestructuras de pesquisa también están disponibles a CNPEN. Especialmente, destaco acá la infraestructura para pesquisa en biotecnología, que incluye los secuenciamientos de ADN, cristalización de proteínas, NMR, microscopías, y principalmente los centros de high throughput screening, para triar moléculas de la biodiversidad, o moléculas en general, para buscar nuevos productos farmacéuticos, cosméticos, alimentos, y todo más. Y también una planta piloto para scale-up de producción en bioreactores de hasta 300 litros. En la CNPEN trabajamos en cuatro principales objetivos. Uno es disponibilizar los laboratorios de punta para uso en Latinoamérica. Entonces, si tienes interés en hacer una pesquisa, acá, en esta infraestructura, puedes submeter una propuesta en el website, arrendar el día del experimento, y venir acá y hacer el experimento. También hacemos pesquisa interna, investigación científica, y innovación, con empresas y centros, grandes centros en Brasil y en el mundo. Y también hacemos training, y muchas actividades de capacitación de personas. En las áreas de pesquisa e innovación, estamos especialmente focados en tres áreas, que son la área de la salud, energía renovable y materiales. En particular, estamos muy interesados en conocer mejor la biodiversidad de Latinoamérica, en especial de Brasil, porque tenemos un grande hotspot en el mundo de biodiversidad, y muchas moléculas que no conocemos muy bien, hasta ahora. Y estamos, entonces, dedicados a investigar esta biodiversidad, sus moléculas y posibles aplicaciones en varias áreas, principalmente en áreas de salud, energía, agricultura y materiales. Yo estoy especialmente interesada en la utilización de estas moléculas naturales en la área de la salud, que tenemos núcleos voltados para desarrollo tecnológico en la área de la salud, acá, CNP, en particular en Drug Discovery, que es mi actividad principal. Entonces, la estrategia es unir la biodiversidad riquísima que tenemos acá con la tecnología disponible, no CNP, para conocer las moléculas y desarrollar productos derivados de la biodiversidad, especialmente aplicando... tecnologías de base científica y biotecnológica, en particular. Bueno, la primera etapa es reunir la química de la biodiversidad. Entonces, tenemos una iniciativa formando bancos de moléculas de la biodiversidad de Brasil, hasta el momento, y empregamos tecnologías bien modernas para almacenar, ¿no?, storage, y también avaliar estas colecciones. Desarrollamos algunos métodos baseados en ómicas, en imágenes que pueden ser generadas del escenerador de partículas, aliados a inteligencia artificial, para mapear estas moléculas de la biodiversidad y desarrollar nuevos productos. Esto está todo acoplado a una plataforma de innovación, en este caso de descoberta de fármacos, que está siendo realizado en colaboración con muchas empresas farmacéuticas brasileñas y también otras iniciativas del mundo, con subsidio del gobierno brasileño para estos desarrollos, especialmente innovación radical y de la biodiversidad, que es algo que tenemos que desarrollar en Latinoamérica. Estos proyectos están andando, siendo ejecutados, con bastante suceso, y nuevas empresas y otros grupos de Brasil y Latinoamérica que se juntan a nosotros, y convidamos a todos para participar también si hay interés. Bueno, la presentación era esta, un overview de lo que tenemos acá y cómo podemos colaborar. Y en particular, destaque acá las preguntas, las cuestiones para esta discusión, en español, que yo pienso que es mejor para que ustedes me comprendan. Las cuestiones específicas, ¿cuánto depende el avance de su sector del conocimiento generado en el laboratorio? En términos de biotecnología y productos farmacéuticos, es muy dependiente del laboratorio y de pesquisa científica, pero también tenemos una participación muy importante de la naturaleza, la biodiversidad, y el conocimiento tradicional, la sociobiodiversidad, que decimos. Entonces, es una gran parcería, yo pienso. Otra cosa donde buscamos el conocimiento que necesitas, nosotros estamos bastante engajados en Brasil y en cooperaciones internacionales también, yo pienso que es muy importante mantener estas colaboraciones, y también es esencial asociarse a, no solamente a la universidad, pero también a la industria farmacéutica, en mi caso, pero otras de base biotecnológica, es esencial para agregar valor a los productos del conocimiento y es la base para el desarrollo sostenible. Y otra cosa muy importante, yo pienso que es el desarrollo tecnológico a nivel local. Nosotros somos los detenores de la biodiversidad, tenemos que desarrollar los productos en Latinoamérica. Esto es muy importante en diversas camadas del conocimiento y de la fixación de capital humano y la generación de valor para Latinoamérica. Las áreas de conocimiento y capacidades que necesitan fortalecer y impulsionar la región para estructurar nuestra estrategia de bioeconomía, yo pienso que deep techs centradas en biotecnología son muy importantes. Destaco la cuestión de los productos farmacéuticos que hay en la biotecnología, pero difícilmente son hablados cuando hablamos de bioeconomía. Es importante tener este tópico de productos farmacéuticos y biotecnología cuando hablamos de bioeconomía. Y yo pienso que grandes programas en biotecnología, biodiversidad, alianzas y emprendimientos en Latam son muy importantes para desarrollar este sector acá. Podemos ser el próximo Silicon Valley del mundo centrado en biotecnología y biodiversidad, conocimiento, ciencia, tecnología y nuestra biodiversidad. Esto que tengo para hablar hoy, yo pienso que en tres minutos. Gracias por la atención y fico a disposición para cuestiones. Muchísimas gracias, Daniela. Interesantísimo la facility que tienen instalada allí en Unicamp. Yo creo que es muy relevante para muchos científicos que pueden querer hacer algún tipo de co-desarrollo allí. Yo tenía solo una pequeña pregunta y no tenemos mucho más tiempo, pero si alguien tiene preguntas, yo creo que las pueden ir dejando en el chat, ¿verdad, Cintia? Sí, si pueden, las dejamos en el chat y vemos cómo venimos de tiempo y al final del bloque vemos si podemos tomar algunas. Genial. La pregunta que la dejo en el aire simplemente es ¿cuántos estudios clínicos han surgido de este pipeline que mostrabas allí de desarrollo de nuevos fármacos? Ok. Hacemos algunos estudos derivados. Los comenzamos con estudos in vitro. Entonces, lo desarrollo es largo. En la COVID hacemos un estudio y hay otros que están siendo derivados de estos estudios que hacemos acá con la industria para los estudios clínicos. Estas etapas de desarrollo de medicamentos es bien longa, larga. Son 20 años en medio que se lleva para hacer el desarrollo completo, de donde partimos hasta los pacientes. Y tenemos este programa hace cinco años solamente, con los principales proyectos iniciados al final de 2022. Entonces, es bien recente. Ok. Genial que ya haya algún estudio clínico, ¿no? Sí. Con biomoléculas que surjan de la región, porque eso es una falta enorme en toda Latinoamérica. Hay muy pocos estudios clínicos con nuevas moléculas desarrolladas en la región. Una cosa importante para mencionar, nosotros no hacemos los estudios clínicos acá, ¿no? Esas son parcerías con otras instituciones de Brasil que se hacen. Hay un trabajo importante de verificar las plantas que son de uso tradicional en Brasil también y que ya son empregadas, ¿no? En la clínica o informal, ¿no? Pero hay necesidad de estudios clínicos certificados para comprobar la eficacia, la seguridad y todo más. Entonces, estamos cooperando con otros grupos en Brasil para hacer. Bueno, muchísimas gracias, Daniela, interesantísimo el tema. Después, al final de estos 45 minutos, intentamos responder algunas preguntas. Si les parece, paso a presentar a nuestra siguiente oradora, Juliana Cardona, que quería verificar si la tenemos en la call. Sí, está Juliana. ¿Está Juliana? Perfecto. ¿Está Juliana? Perfecto. Sí. Ah, bueno. Yo voy a ir compartiéndole pantalla, perdón. Perfecto. Juliana es investigadora principal del Instituto CINCHI en Colombia. Es ingeniera química, especialista en ciencia y tecnología de alimentos. Tiene una maestría y un doctorado en ingeniería. Y se ha dedicado a la bioprospección de la biodiversidad amazónica, estudiando el perfil de uso de procesos como alternativas en bioeconomía. Que puedan ser transferidos a las comunidades locales. Así que, Juliana, estamos atentos a ver tu trabajo en el Instituto CINCHI. Gerardo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta invitación. Es para mí un honor poder compartir un poco del trabajo del Instituto CINCHI en bioeconomía. y cómo esto se ha convertido para nosotros en una respuesta desde la ciencia para combatir la deforestación que sufrimos en nuestro país y sobre todo en este bosque amazónico. Y tú me ayudas con la siguiente, Cintia, por favor. Por eso es que esta pequeña presentación, entonces, hemos titulado Retos y oportunidades para el desarrollo de la bioeconomía en esta Amazonía colombiana. Las respuestas de la ciencia para ese uso sostenible de la biodiversidad. Y es que precisamente siempre la pregunta y la cuestión principal, nuestro foco principal, desde que trabajamos todos estos profesionales en bioeconomía, precisamente lo que estamos buscando es eso, la sostenibilidad, dar respuesta a todo eso con lo que iniciamos esta sesión de biosinergia, de cómo vamos a dar respuestas a estos retos de cambio climático, a esta pérdida de biodiversidad, cómo desde Latinoamérica podemos dar respuestas para el mundo. Siguiente. Es por eso, entonces, que, como bien lo mostraba Daniela, nuestro foco también está en esta Amazonía. Y concentramos nuestro interés en la Amazonía colombiana, que para Colombia representa más o menos el 42% de nuestro territorio continental, cerca del 23%, incluyendo el continental y el oceánico. Es un territorio que estoy segura que en los demás países que tienen la fortuna de tener este bioma amazónico, también encuentran este como un territorio de contrastes con un montón de necesidades insatisfechas, pero con unos pobladores con un conocimiento riquísimo del territorio, que conocen la biodiversidad y de alguna manera están ávidos de aumentar ese conocimiento para poder tanto protegerla como poder coexistir con ella de manera exitosa. Y es que desde Colombia poco a poco hemos ido entendiendo que nosotros no solo podemos pensar que nuestra vocación sea agrícola, sino que tenemos que pensar en una vocación forestal, porque más o menos el 81% de nuestro territorio, pues, en la Amazonía colombiana está en cobertura de búsqueda. Siguiente. Es por eso, entonces, que desde el Instituto CINCHI hemos generado una agenda para ese desarrollo de la bioeconomía de la Amazonía. Dado que estamos en esta red interdisciplinar y que incluye varios países, solo para dar contexto a quienes no conocen el Instituto CINCHI. El Instituto CINCHI es un instituto vinculado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. Nos dedicamos a la generación de conocimiento y a la transferencia de tecnología para la Amazonía colombiana. Y precisamente para poder dar respuesta a este gran reto ambiental en la Amazonía colombiana, efectivamente, pues, tenemos sedes. Nuestra sede principal está en Leticia, en el departamento del Amazonas. Tenemos sedes en Iniria, en el departamento de Baganía, en Mitú, en Baupés, en San José del Guaviare, en Florencia. Y nuestra sede más reciente en Puerto Asís. Y contamos con diferentes estaciones experimentales. Una de las que me gustaría resaltar es la estación Experimentar el Trueno, que es nuestro laboratorio vivo. Y a partir de todas estas facilidades, somos un grupo de investigadores que tratamos de dar respuesta a estas preguntas hacia la Amazonía desde el conocimiento de la biodiversidad, de saber qué es lo que cuenta, hoy contamos en flora, fauna, microorganismos, en este territorio amazónico colombiano, pasando por investigadores que se dedican a entender cuál es esa interrelación social con el ecosistema hasta el grupo para el cual trabajo, que es el de Sostenibilidad e Intervención, que busca precisamente trabajar con las comunidades, dando respuestas a intervenciones que históricamente nos han mostrado que no son muy sostenibles y por tanto, entonces encontramos esto que ha sido este cinturón de deforestación en la Amazonía intervenida. Entonces, de esta manera encontramos que esta Agenda para el Desarrollo de la Bioeconomía en la Amazonía desde el Instituto Sin Chilo, lo que pretende es ese aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y lo hemos hecho tratando de prototipar nuevos bioproductos a partir de productos forestales no maderables, precisamente dando respuesta a este problema de forestación y de esta manera entonces encontramos que las respuestas de la ciencia es esa innovación en ingredientes naturales que nos va a permitir de alguna manera lograr un nivel de transformación en el territorio amazónico con sus dificultades logísticas pero con una valoración lo suficientemente buena para que estas comunidades que cuidan el bosque tengan una retribución justa por ello y que se puedan encadenar con sectores en la industria tan con cosmética como en alimentos, como en fitoterapia y incipientemente como lo decía Daniela vamos poco a poco trabajando en ello tal vez en los dos primeros sectores que nombraba un poco más adelante y con muchas perspectivas para otros sectores industriales adicionalmente pensando pues en estos procesos en cascada debemos entonces también estar pensando en esa valorización de residuos de biomasa, residuos alterantes estas transformaciones agroindustriales y los residuos de cosecha pero esto no tendría sentido si efectivamente esto no lo transferimos a las comunidades y no logramos esos enquedamientos de valor en cadenas y redes de valor siguiente por favor en ese orden de ideas entonces encontramos que para nosotros el conocimiento es la base para esa adecuada valoración de la biodiversidad y ese conocimiento no solo lo encontramos en el estudio que generamos desde el instituto para estos ecosistemas amazónicos sino también en alianza con muchos actores tanto públicos como privados en empresas, en universidades específicamente nuestro trabajo ha logrado que hagamos la valorización el encuentro, el perfil de uso de 68 especies vegetales pero este dato es sumamente contrastante porque desde el grupo ecosistemas entonces encontramos que hay 2.286 especies de plantas útiles 96 de ellas endémicas y 198 amenazadas de estos 68 especies vegetales vemos también un trabajo que es muy importante continuar fortaleciendo dado que de estas 68 58 las tenemos en niveles de maduración tecnológica bajas a nivel laboratorio entre TRL 1 y 4 solamente 4 entre TRL 5 y 6 y las restantes en TRL de 7 a 9 que ya nos ha permitido hacer la transferencia y ya tienen una cadena en construcción o consolidada siguiente por favor en ese orden de ideas nuestro trabajo es el enfoque de valor agregado y cadena de valor iniciamos nuestro trabajo muy pensando en la maduración tecnológica desde el conocimiento de la diversidad empezando por el perfil de uso de especies vegetales aunque también trabajamos con microorganismos definiendo ese perfil de uso para qué sector de la industria podría llegar dependiendo de sus perfiles químicos encontramos su aptitud tecnológica validando a nivel laboratorio cómo podemos desarrollar ingredientes que puedan ser efectivamente transformados en las condiciones locales de la Amazonía colombiana trabajamos en prototipados para poder lograr que ese ingrediente natural o ese bioproducto efectivamente tengan esas bioactividades que estamos declarando al encontrar las moléculas que encontramos y finalmente desarrollando cadenas de valor generando alianzas con industria tanto local como internacional siguiente por favor es por eso que me gustaría compartir un poco el caso más famoso que podríamos decir desde el Instituto Sinchi trabajamos este caso es el caso de la manteca de copoazú que trabajamos muy de la mano con Natura Cosméticos Natura es una empresa que desde su creación por esta idea de sostenibilidad que tiene y la idea de conservar el bosque amazónico en pie encontramos puntos en común de trabajo y eso nos ha permitido consolidar junto con ellos y con comunidades locales en la Amazonía colombiana una cadena de valor que por lo pronto está constituida por la asociación de copoazú Belén de los andaquíes agrosolidaria natura y el instituto sinchi como aval técnico científico de esta cadena que al día de hoy a corto plazo está generando anualmente una oferta de 300 kilogramos de manteca y que al mediano plazo debe estar entregando 1.3 toneladas y a largo plazo 11 toneladas que podría lograrse efectivamente incluyendo diferentes centros de producción y transformación de copoazú en los diferentes departamentos que veíamos en el mapa en la diapositiva la segunda diapositiva de esta presentación y es que este trabajo que hacemos lo que pretende no solamente es dar respuestas a demanda que hoy es de 5 toneladas anuales de manteca sino lograr que esto tenga un enfoque positivo y sostenible en nuestra amazonía dando un ingreso económico a más de 500 familias en la amazonía logrando más de 4.000 hectáreas de bosque conservado bajo acuerdos porque estas familias no solamente trabajan con copoazú y más de 240 hectáreas en arreglos agroforestales siguiente por favor en ese orden de ideas si vemos como incipientemente hemos ido desde los niveles de madurez tecnológica bajos hasta lograr esta entrega de la tecnología a nuestras comunidades y este fortalecimiento para que ellos apropien ese conocimiento como suyo y lo continúen generando un valor bioeconómico entonces nuestros mayores retos encontramos efectivamente que necesitamos lograr enfoques más eficientes en bioprospecciones por eso que ya estamos iniciando con un trabajo precisamente con Daniela en búsqueda de usos de bioprospección con privados de alto rendimiento que nos permita mejorar esos desbalances entre las 2200 especies y las que podríamos tener al ritmo que vamos en este momento para el establecimiento de su perfil de uso pero para ello solos no lo podemos hacer es muy necesario estos encuentros de red que siempre nos muestran que tenemos que fortalecer alianzas estratégicas mejorar la confianza del sector productivo en la Amazonía colombiana que crean que es posible lograr ingredientes de buena calidad estables y con una confianza comercial y adicionalmente fortalecer la formación en áreas estén en el territorio que encontramos como bien Daniela lo decía somos nosotros quienes debemos cuidar nuestro territorio y al menos en Colombia estos territorios todavía tienen una formación en áreas de ciencia tecnología ingeniería y matemáticas muy bajo a comparación a lo que deberíamos requerir porque efectivamente la bioeconomía como siempre lo hemos definido necesita necesita este enfoque interdisciplinar siguiente entonces les doy muchísimas gracias espero no haberme demorado demasiado en esta presentación muchísimas gracias muchísimas gracias Juliana interesantísimo el trabajo que está haciendo el instituto yo lo conozco desde hace relativamente poco tiempo a través del BID y del trabajo que están haciendo con ellos así que felicitaciones las preguntas yo creo que vamos a dejarlas para el final nos quedan diez minutitos así que paso a presentarlo a Luis que creo que está presente a Luis lo conozco bien es uno de los beneficiarios de uno de los programas del BID que está en curso actualmente en donde se apoyan empresas que estén trabajando desde la Amazonia valorizando la biodiversidad y agregándole valor a las comunidades así que es un gusto Luis Carrillo es CEO de Bioingredient Tech que es una startup colombiana que produce ingredientes para alimentos es químico farmacéutico doctor en filosofía y es bueno doctor en filosofía en el área de alimentos así que con eso lo dejo Luis para que nos comente sobre Bioingredient Tech hola Gerardo hola Cinthia hola a todos muchas gracias por la oportunidad de compartir el espacio Cinthia me habilitas compartir pantalla yo no la había enviado pero quiero mostrar como para dar contexto bueno de mi parte muy interesante dar mi charla desde otro punto conozco mucho a Juliana a Daniela no he tenido la oportunidad de trabajar con ella soy científico pero ahora con un rol de emprendedor y empresario para ir comentándole nosotros somos una empresa de base tecnológica que nace de la Universidad de Antioquia con un foco muy especial en el desarrollo de ingredientes naturales ya les voy a ir contando un poquito de qué hacemos cómo hacemos y cómo contribuimos con la bioeconomía del país me dicen si ya ves la pantalla ya puedes compartir y ya están viendo la pantalla la presentación si no la vemos en pantalla completa pero ya la vemos ok espérate entonces no comparto ahora sí listo como les comentábamos nosotros somos una 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 spin-off de la Universidad de Antioquia yo creo que para redondear lo que han dicho las compañeras del panel hay algo fundamental y y para hablar de bioeconomía obviamente entre las diferentes aristas que se pueden trabajar hay dos temas fundamentales el foco uno y el encadenamiento cierto como compañía nosotros vamos a tener otro foco pero para poder llegar a tener resultados que generen impacto que al final puedan conectar como el caso de éxito que mostró Juliana una población un mercado pues requerimos de un encadenamiento muy interesante que también se los voy a ir a contar en esta en esta presentación de cómo desde la empresa privada de una spin-off de una start-up estamos buscando generar esos impactos y a través de la ciencia y la tecnología desarrollar productos e ingredientes de valor en el caso de nosotros como foco dentro de el amplio campo de actuación que puede haber en la en la bioeconomía y como lo lo comentaron mis dos compañeras pues en términos de posibilidades en biodiversidad pues son bastante amplias si hablamos de especies si a las especies le sumamos la química o los compuestos bioactivos que pueden llegar a tener pues es mucho más amplia y si seguimos sumando especies compuestos bioactivos que pueden llegar a tener desde los compuestos fitoquímicos hasta metabolismo primario enzimas proteínas etcétera a eso le sumamos aplicaciones pues esa matriz nos da prácticamente un sinnúmero de posibilidades de combinar especies aplicaciones o compuestos para generar productos ¿cierto? Bioingred se concentra como tal dentro de ese de ese mundo en el desarrollo específico de ingredientes naturales ¿cierto? nos enfocamos principalmente dentro de la cadena de productos naturales que entenderíamos que va desde productos agrícolas sin transformar ingredientes naturales que son los que se transforman a partir de estas fuentes agrícolas o provenientes directamente de la biodiversidad y finalmente lo que llega al consumidor que es el producto terminado que es lo que conocemos como alimentos funcionales cosméticos citoterapéuticos suplementos dietarios medicamentos materiales agroinsumos entre otros muchos productos que se pueden desarrollar a partir de este encadenamiento como compañía nos enfocamos en los ingredientes naturales obtenidos a partir de fuentes agrícolas y provenientes de la biodiversidad con el foco de emplear tecnologías disruptivas e innovadoras que permitan obtener y transformar esos compuestos favorables y funcionales que estamos buscando en ingredientes de valor y esos ingredientes de valor pues vayan a una cadena de productos ¿cierto? ¿cómo logramos hacer eso? y yo creo que aquí es un punto fundamental donde en nuestro caso como startup y como empresa de base tecnológica tenemos que ver una globalidad ¿cierto? nosotros nos basamos en el desarrollo tecnológico para transformar múltiples plantas semillas hojas frutas y poder obtener ingredientes de valor pero no nos focalizamos solo ahí porque pues al final la ciencia y la tecnología se nos vuelve una herramienta para el desarrollo de nuestros ingredientes pero la tenemos que llevar al mercado ¿cierto? la tenemos que conectar con los sectores la tenemos que conectar con nuestros clientes y la tenemos que conectar con las cadenas de suministro entonces digamoslo así nuestro modelo de negocio nuestro modelo de estructura de trabajo dentro de dentro de la compañía consiste en tres plataformas MAC la primera plataforma es la plataforma de abajo que ven que es la plataforma de tecnología donde nos basamos principalmente en modelos de cavitación y de química verde para poder obtener y extraer y purificar los compuestos de interés de las plantas especies que estemos trabajando ¿cierto? eso es nuestra tecnología principal que es MEX y adicional a eso creamos unas tecnologías donde entendimos que obviamente la química o el componente o el bioactivo es bastante importante soporta la aplicación y la eficacia pero que también debemos dársela a la industria ya sé que estamos trabajando en alimentos en cosmética en agroindustria debemos dársela en una formulación que permita ser aplicada que tenga ventajas que sea estable y que tenga un valor agregado entonces combinamos el tema de química verde y cavitación para extraer con todo un tema de formulación en donde nos basamos en conceptos de nanotecnología principalmente para crear sistemas coloidales encapsulados que permitan maximizar el efecto de los compuestos bioactivos y permitan su incorporación y su uso más fácil dentro de las matrices ya sean alimentarias cosméticas o agroindustriales esa es nuestra primera plataforma tecnológica nuestra segunda plataforma es cómo conectamos esas tecnologías con la fuente con la fuente que son nuestros campesinos que son nuestras fuentes silvestres de productos para poder generar un encadenamiento significativo una trazabilidad una calidad y un impacto en las comunidades tenemos cinco criterios cuatro criterios principales en donde fortalecemos el desarrollo de ingredientes y productos a partir de los procesos de upcycling nos enfocamos mucho en los productos forestales no maderables en donde tenemos una muy buena conexión con el instituto sinchi trabajando directamente con los productos silvestres en el caso de los productos agrícolas trabajamos bajo modelos de alianzas conscientes donde vamos directamente a la negociación al trabajo con calidad pues de fortalecer la calidad del impacto ambiental y el impacto social con las asociaciones de campesinos que producen eso invitando intermediarios y generando un lazo mucho más estrecho entre las partes y el último la industrialización inclusiva es que cadenas de suministro que empiezan a madurar desarrollamos con las comunidades también plantas de transformación que nos sirvan a nosotros y le sirvan al resto del mercado para que hagan las primeras transformaciones en Colombia las cadenas agroindustriales en su mayoría más del 85% se vende solo en fresco ¿cierto? no hay ninguna transformación adicional que se genere entonces hay que romper eso pues porque obviamente la logística del fresco y la complicación que tiene de solo consumir en fresco y comercializar en fresco pues es bastante significativa y es necesario empezar a generar una industrialización que permita las transformaciones post cosecha de los diferentes procesos y nuestra última plataforma es todo el tema de plataforma de innovación donde nuestro core es la innovación abierta nosotros somos empresa de ingredientes trabajamos en la mitad pero nos conectamos de forma directa con las empresas ancla que llegan al mercado que tienen las tiendas que tienen las marcas que son capaces de pensar en esa masa crítica que somos las personas y que en realidad son las que avivan la bioeconomía porque sin que nadie compre algo pues va a ser imposible materializar una cadena de suministro entonces vamos y trabajamos con ellas desarrollamos productos hechos a la medida bajo las necesidades que ellos han mapeado y conectamos a través de nuestra tecnología y a través de la plataforma de biodiversidad cadenas de suministro que permitan generar y promover el lanzamiento de bioproductos innovadores trabajándolo de forma conjunta hoy trabajamos con empresas como el grupo Levapan como el grupo Intresa como multinacionales como money donde nos focalizamos directamente al desarrollo de productos bajo estos conceptos adicionalmente digamoslo así en nuestra plataforma de innovación trabajamos temas de innovación incremental con compañías y a nivel interno disruptivas estamos trabajando muy fuerte en plataformas de inteligencia artificial para trabajar con esas data science como lo comentaron las dos compañeras de panel se genera demasiada información pero todavía falta mucho en bioprospección ¿cierto? lo que nosotros trabajamos mucho con la inteligencia artificial y con el data science es poder resolver una pregunta a veces que es muy difícil de resolver en el campo de desarrollo de productos yo quiero hacer algo tengo definido el foco pero no sé con qué especie ¿cierto? entonces muchas veces con qué teniendo en cuenta la madurez de la información que haya la validez de la información que haya muchas veces ya está resuelto solo que no está disponible ¿cierto? entonces trabajamos mucho ese concepto para desarrollar nuevos bioproductos con información que ya está establecida que tenga una solidez bastante fuerte y que nos mitigue el riesgo para no arrancar toda nueva investigación de un bioproducto desde una bioprospección ¿cierto? que es bastante costoso y en tiempos es bastante demandante de esta manera pues aquí rápido tenemos más de 35 referencias de productos en el mercado para industrias cosméticas alimentarias desde productos funcionales desde estrategias de sabor desde estudios de eficacia antiedad para cosmética en suplementos dietarios en productos para el sueño en Estados Unidos donde trabajamos con diferentes matrices vegetales y microorganismos para desarrollar productos pero lo más interesante que me gustaría compartirles es cómo desde la bioeconomía hemos desarrollado nuestro ecosistema de investigación desarrollo e innovación en donde con los diferentes TRL trabajamos de forma constante y continua para poder lograr alimentar cada uno de ellos ¿cierto? entonces en investigación y desarrollo trabajamos y tenemos una alianza muy interesante donde desde hace año y medio venimos trabajando fuertemente con el Instituto Sinchi principalmente con Juliana para desarrollar productos que lleguen al consumidor a partir y conectar con empresas grandes de Colombia y de América Latina directamente todo ese suministro amazónico y toda esa investigación tan linda que hacen desde el Sinchi y poder nosotros desde la transformación y la tecnología tecnológica lograr hacer esa conectividad para materializar el producto pero asimismo trabajamos con la Universidad de Antioquia con nuestro grupo de investigación donde nacemos con empresas del sector que también trabajamos proyectos de investigación trabajamos proyectos de desarrollo en áreas desde agro alimentación funcional suplementación dietaria medicamentos medicamentos con propósito especial bebidas bebidas naturales donde dependiendo las necesidades que tienen cada una de las compañías desarrollamos productos e ingredientes a partir de fuentes naturales y ya tenemos varios casos de éxito en el mercado en donde tenemos líneas nuevas de cosmética que se están exportando en Europa desarrolladas con una empresa como Levapan tenemos un suplemento del sueño que se llama Dream Spell que se vende hoy en Estados Unidos en diferentes plataformas donde se desarrolló con nuestra tecnología para mejorar las condiciones del sueño tenemos toda una línea de bebidas que las va de licores a partir de especies colombianas y que se utilizan como mezcladores de tónicas tenemos fragancias inteligentes y funcionales con Mane entre otros casos que hemos hecho también en la industria cosmética todo eso lo logramos también soportándonos del ecosistema de financiación y apalancamiento que se puede desarrollar en donde entran estrategias como lo dijo Gerardo del BID donde hemos trabajado con cooperación internacional como GGGI con Mil Ciencias con la Universidad de Antioquia y con otras agencias de aceleradoras como Biointropic ProColombia que nos ayuda con el tema de exportación y de esta manera vamos creando todo un tema de ecosistema que permita la materialización del desarrollo de bioproductos fomente el encadenamiento y empecemos a generar pues impactos muy positivos en la línea de bioeconomía muchas gracias por el tiempo y pues la idea si hay preguntas y hay tiempo las podemos resolver muchísimas gracias Luis la verdad es que Gerardo se quedó congelado no no tampoco escucho Gerardo bueno como veíamos muchísimas gracias Luis Daniela Juliana el propio Gerardo un gusto impresionante el desarrollo de la empresa tu perfil en latinoamérica la verdad